Hola, me llamo Pablo Ruiz Picasso, aunque todo el mundo me conoce como Picasso. Os hablo desde aquí, desde la ciudad de París, donde vivo hace ya muchos años. Pero, ¿qué hago yo hablándole a una cámara? ¿Para qué estoy yo grabando un vídeo? ¡Ah sí, es verdad! Es para unos chicos del pueblo de Campillos, del Colegio Público Manzano Jiménez, que quieren hacer un vídeo sobre mi vida. ¡Venga chicos, voy a contaros cuáles han sido mis peripecias! Nací en 1881, en la ciudad de Málaga, en una plaza llamada Plaza de la Merced. Si vais por Málaga, conoceréis la Plaza de la Merced porque tiene un obelisco en el centro. Un obelisco es una piedra larga y alta, 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 alta. ¿Sabéis? Aquí hice mis primeras trastadas y me lo pasé muy bien. Mi padre es pintor, así que jugando con él, comienzo a pintar. Lo primero que pinto son retratos, retratos de mi familia. Pinto a mi hermana Conchita y a mi hermana Lola, a mi madre y a mis tías. Mi padre, profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, lo trasladaron a La Coruña. Así que, muy pequeñín, me fui a vivir a esa ciudad. Posteriormente, marchamos a vivir a Barcelona. En Barcelona, pinté Ciencia y Caridad para una exposición nacional de bellas artes. En esta ciudad, también conocí a mi buen amigo Carlos Casagemas. Carlos y yo marcharíamos a París pasados unos años. La muerte de mi amigo Carlos Casagemas me llenó de tristeza. Fue una época muy difícil. Comencé a pintar cuadros muy tristes donde predominaba el color azul. Lo que estudiamos a Picasso a esta época la llamamos Etapa Azul. Se produce un nuevo cambio en mi vida. Me enamoro y comienzo a pintar en tonos más alegres. Pinto a artistas de circo. Pinto la alegría de vivir. A esta etapa la conocemos como el periodo rosa. Picasso no deja de experimentar con nuevas formas de pintar. Así llegó a lo que se llama cubismo. Comienzo a distorsionar las imágenes. Ahora pinto usando formas geométricas. Tales como cuadrado, triángulo, círculos y todas las que podáis imaginar. También comienzo a utilizar materiales reciclados, como la madera, el papel, las latas, telas, etc. ¡Incluso llego a pintar cuadros redondos! He tenido cuatro hijos y los he pintado en muchas ocasiones. Tampoco quiero olvidarme de las mujeres que me han acompañado durante mi vida. Han sido mis musas, mis modelos, mis compañeras. Mientras veraneo en la costa azul francesa, me acuerdo de mi infancia en Málaga. Hace muchos años que he salido allí, pero no puedo olvidar sus playas. Pinto bañistas para poder parar la añoranza. Además de pintor, también he sido escultor. Tengo muchas esculturas. Desde que vivía en Málaga, me gustan mucho las corridas de toro. Los he pintado en multitud de ocasiones. También he hecho esculturas sobre ellos. He pintado y esculpido toros, caballos y corridas completas. En mi cuadro más famoso, que sé que estáis estudiando, el Guernica, los pinté a los dos. Bueno, amigos campilleros, espero que os haya gustado mucho el repaso que hemos hecho de mi vida. Y que hayáis aprendido algo más de mis pinturas y mis esculturas. Un fuerte abrazo a todos. Te queremos, Picasso. Te queremos, Picasso. Te queremos, Picasso. Gracias.